¡Ay, gente fantástica! Érase una vez un programa de televisión lleno de fantasía, color y magia. Y ese programa es este. Traemos un surtido de planes culturales dignos de cuento. ¡Bienvenida gente fantástica! ¡Empezamos! Cada fin de semana somos gente fantástica en Televisión Canaria. Así que, póngale las filas al mando que empezamos. ¡Gracias!